Continuamos con la historia de Futuro Imperfecto con Ojo de Halcón, con Clint Barton Y bueno, vamos a ver a donde nos lleva todo esto, ¿no? Vamos con Kate, con el Capi, con Steve y con Kamala Vale, es el equipo que llevamos para esta ocasión A ver, un segundo... Estoy teniendo problemas con el audio, tíralo, no escucho bien por los auriculares, ¿eh? El problema es que el escondite está en medio del territorio del líder supremo y no le hace gracia que estemos buscando... Bueno, lo que íbamos a hacer ahora, como están diciendo ahí, es... Íbamos a buscar a... a Nifuria Ojo Eso es la tormenta de Taquion, ¿eso, eh? Vale, vamos a ir a la subestación 99 de SEAL Que es supuestamente la última ubicación conocida de Nifuria He estado mirando, porque claro, como he hecho una pausa entre la categoría del episodio y este Y al entrar he visto, y tenemos ya un 88% completado de esta campaña Así que, eh... podría ser esta perfectamente la última misión A ver, 88%... Pfff, yo diría que es la última Allá vamos, subestación 99 Buah, además se llama Futuro Imperfecto ¿Intentas que cambie de opinión sobre lo de retirarme? Ahora mismo no quiero ni pensar en eso La misión se llama Futuro Imperfecto La expansión se llama Futuro Imperfecto Llevo un 88% completado Queridos amigos, esto huele a que es la última Huele, huele, huele de lejos, eh Huele... Tú céntrate en encontrar a furia Me aseguraré de que no nos pillen desprevenidos Vale Voy a echar un ojito por aquí a ver que hay Que hay equipo por aquí o hay... O hay algo Vamos a ir cogiendo un poquito las cositas secundarias Eh... no, no es equipo, es... Un enemigo de... De alto valor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes El líder supremo lo controla todo El líder supremo lo controla todo ¿Qué es el objetivo de gran valor? Vale, es un... Un robo insurgente creo que es eso, ¿no? A ver... Eres un robo insurgente, ¿verdad? Diría... diría que sí ¿Tengo carga cósmica? Tío, todavía no sé quién me proporciona la carga cósmica Os lo digo de verdad Eh... Pues es un sintoi de protector primo Para que veáis que conozco perfectamente los nombres Es que los nombres... Los nombres se les va un poquito, eh Se les va, empieza a ponerle aquí unos nombres a las cosas A ver, máquina crack fiera Vamos a tirarte... Ahí vamos, ahí vamos A ver si puedo Ahí está, atormenta Y... Ha saltado aquí un equipo, un equipo... Bueno, un equipo potente Eh... se me ha olvidado de coger las tareas, tío Bueno... Ya les interesa después Ya... ya... ya las salen las tareas Bueno, aquí... esto ha acabado Tenemos que hacer además buenos orbes heroicos El punto de misión está allí Este está a 200 metros ¿Eso hay 200 metros? Espero que podamos ir más adelante Más vale que podamos ir más adelante Porque está más lejos que el punto de la misión Anday, tenemos ahí un cofre oculto Enemigos que están saliendo aquí de la tierra Vale, maravilloso ¿Esto es para dispararle? No... No, no, no es para dispararle Tenemos más... Debemos tener más... Más pulsadores, digamos Como... como este Por aquí debe haber algo, ¿no? No... Mira, ahí tenemos otro Dos... A ver, si tiro esto deberían aparecer... Ah, están arriba Están arriba los otros dos Aquí hay uno Esto es el blast ¿Qué le pasa? Eso está... Vale, ahora... Y debe haber uno más Debe haber uno más A ver... Márcame, márcame, por favor Tío... Tiene un tiempo de... De... de recarga, digamos Vale, está ese de arriba Este, este... Y hay otro por aquí A ver... Aquí está... Vale, como esto hay que activarlos En un tiempo determinado Pues hay que hacerlo... Evidentemente... Rápido... Este es el segundo... El tercero... Está aquí... Tío, ¿en serio? Se... 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 Se ha blindado esto Debe haber un enemigo al que matar... No sé es dónde... Vale... Ya puedo... Tío, madre mía... ¿Ahora que vamos a liar aquí para activar esta mierda? Por favor... Hay que coger el cofrecito... Tío, ¿en serio? Tío... Es que esto hay que hacerlo rápido... Y claro... Entre que me blindas esto... Y... Tonterías... Madre mía... Madre mía... Vale... Parece que... Todavía está activo el de ahí atrás... Vale... Está tu optimismo... El módulo de mejora es importante... Y el cómic... Bueno... El cómic... Bueno... Pues... Para conseguirlos todos, ¿no? Tampoco me deben quedar demasiados... Pilla, pilla todo esto... Y vamos a seguir buscando esa subestación 99 de Sielo... ¿Dónde? Por allí hay un cofre con equipo... Derrota a los mercenarios... Pero... Yo no he visto a nadie... Yo no he visto a nadie... Ahora... Ahora... Ahora buscaremos a esos mercenarios... Reparición restringida... Vale... Ojo que aquí se va a complicar el tema... ¿Enemigo avistado? ¿Dónde? No lo veo... Aquí ahora sí... Aquí ahora sí lo veo... Obviamente... Hostias... Tú... ¿Qué venís? ¿Con escuditos? ¿Qué venís? ¿Con escuditos? ¿A tocar los huevos? Pues venga, toma escuditos... Oye... ¿Venís el resto aquí a ayudarme? ¿O qué? Me estoy viendo yo aquí muy solo... Oye... Este... Se le puede hacer una eliminación... Pero... Ha quedado poca vida... Mejor matarlo... Normal ya... Hola... ¿Qué tal? ¿Todo se pone pesado? Pues toma tormenta... Aquí hay más... Eh... Ojo que están... Por aquí... Intentando atacarme... Ojo... Esas flechas... Mira... Esas flechas atacan a estos del escudo... Importante saberlo... Y tú... A tu casa... ¿Quedan más? No sé si quedan más... Aquí hay un cofre... Vamos a abrirlo... Ya que está muro... Ahí está... Y... Ah... Que ha aparecido un EXO aquí ahora de la nada... ¿Y esto qué son? Estos son Watch Dogs... Venga... Tú te vas a llevar una eliminación... Voy a recoger un orb heroico... Y... Vamos a acabar muerto... Muy muerto... Y el EXO este... Uff... Este sí parece que va a aguantar más, eh... Vamos a ir dándole... Vamos, 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 vamos... Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos... Lo tenemos... Va a tocar esa máquina, crack... Fiera... Para la punta de flecha de no sé qué... Me va a absorber ese orbico por aquí... Más... A ver si podemos recoger un poquito de salud, ¿no? Estábamos a tope... Y a reventar esto, ¿no? Sí... A ver, clean... Que le doy un cuadrado aquí para mantener para que abras... No para que te pongas aquí a... A hacer todos esos disparos... Ahí está... Dice que podemos pasar por aquí... Tormentas pasajeras... Sin duda... Todos bien amigos... Recibo una señal de auxilio muy débil... Está en la frecuencia de SHIELD... Anda... Podría ser furia o podría ser una trampa... Pero... Vamos a pensar que es furia... No... Mejor... Mejor pensar para bien que para mal... Esto... Nos lo llevamos... El punto es... Ah... Vale... No sé... ¿Estás viendo lo que veo yo? Eso es... ¿El Quimera? Sí... Aquí cayeron los Avengers... La mayoría de ellos... Debería haber venido... Clint... No... Tiene razón... Voy a arreglar... Toda esta estupidez... Va bien la cosa... Tío... Soy el Quimera tío... Ahí es donde cayeron... Solo más robots abandonados... Dos Avengers... Vale... Te mantendré informado... No bajes la guardia joven... Hay sorpresas por todas partes... Si... La primera sorpresa... Es que de repente... Me han quitado vida de la nada... La patrulla... Este lugar... Está... Bueno... No puede ser una coincidencia... ¿No? Parece que saben algo... Que nosotros... Eh... Bueno... Si saben algo... Es que... Furia está aquí... ¿No? ¿Qué otra cosa pueden saber? Pueden ir por el cofre... La verdad que no sé... Si tengo que venir... Aquí ahora después... Puede ser que sí... Puede ser que sí tenga que venir... Está haciendo el tonto... Porque ahora tenga que volver atrás... A matarlos y... 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 Y después... Venir aquí adelante otra vez... No lo sé... Vámonos... Vamos a reventar a esta gente... Bueno... Realmente... Veis que puedo pasar de ellos... Si tuviese que continuar... Puedo pasar perfectamente de ellos... No... No pasaría nada... Eh... Que se queden ahí... No... Tranquilos... Tú... Ven para acá... Venga... Quedan tres... O al menos eso... Veo que marcan por aquí... Vale... Fuera... Tú... Venga... Vamos al carrer... Y nos queda uno aquí... Eh... Me ha golpeado... Bueno... Sí... No he dicho nada... Ha explotado ahí algo... Que ha hecho daño... La subestación 99 de Shin... Debería estar cerca... Debería estar cerca... Mira... Ahí vemos otro centinela... Kree... Ha ido... Más... Cuando la subestación 99... Hostias... Que me ha golpeado... Este con el escudito... ¿Qué pasa tío? A ver... Tú con el escudito... ¿Qué pasa? Venga... Venga... Déjate ya el escudito de... Y de donterías... Eh... Espera... ¿Esto es una torreta? ¿Por qué tienen torretas aquí plantadas? Sí... ¿Son torretas? ¿Qué hace esta gente con torretas aquí plantadas? Tú... Tú te vas a comer esto... Venga... Hasta luego cracks... Eliminación a este... Recogemos más orbes heroicos... Aquí os vais a comer esto también... Tú... Ves para acá... Venga... Otro menos... Aquí van a aparecer más... Tío... No os vais a aparecer... Sois pesadísimos... En serio... Ya me ha metido la carga cósmica... Ha sido el del escudo... El que me ha metido... Vamos Capi... Vamos... Fue duro eh Capi... Vamos a recuperar... Por si acaso... Las heroicas se recuperan rápido... Y... Y no quiero morir... Vale... Este fuera... ¿Y tú con el escudito qué? Pues ese con el escudito... Pues... Con el escudito está ahí molestando... Bueno... Bueno... Ya está... Vamos... 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 Lo tenemos ahí... Lo tenemos ahí... Fuera... No... La flecha de cazador... La flecha de cazador... Que reviente... Que reviente... Vale... Así aprenderás... Sí... Así aprenderás... Espero... Bueno... Pues... Vamos a entrar en la subestación 99 de Sid... Que es esta de aquí... ¿Y dónde vamos a ver quién está? Bueno... Es que no sé si va a estar ni Furia... Maestro seguramente va a estar... Para terminar con un jefe y tal... No... Sí porque el jefe que hay aquí es maestro... Pero... No me gusta ningún pelo... Sí... Todo el más puro estilo siniestro de mediados de siglo... A la mierda... Vamos... Sí, sí, vamos... Si no queda otra que ir... Y ver qué encontramos... O a quién... A mí... Lleva el joven Alcón... Bienvenido... Al fin del mundo... No me jodas... Bruce... El enclenque de Banner murió hace tiempo... Ahora sólo está el maestro... Ajá... Ya... Vale... Mira... No me quiero entrometer en tus asuntos de maestro... Vengo por Furia... No soy la bestia estúpida que recuerdas... Sé por qué estás aquí... Para arrebatarme... Mi poder... ¿Sabes por qué sigo yo aquí? Porque... Soy el más fuerte... Más te vale apreciar esto... ¡Furia! 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 Pues... Vale... Mira... Pues justo decía lo de la ulti... Y justo... Nos vamos a tener que enfrentar al maestro... ¡Ya! ¡Pero ya! Vale... Maestro es... 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 Es Hulk... Por lo visto dice que ya no está Banner... Que... Que ya solo es Hulk... Y además parece que... Que... Que ha adquirido inteligencia, ¿no? Vale... Vale... Pues mira... Pues aquí tenemos uno de los que... Sobrevivió, ¿no? Dijo que habían sobrevivido... Eh... O que habían caído casi todos... Eh... Vemos que Hulk... Pues no había caído... Hulk no había caído... Y ahora se ha hecho el... El dueño de este... De este futuro, ¿no? Uff... Hostia... Solo los fuertes sobrevive... Y... Solo los fuertes... Me pegan tremendo por ahí, ¿eh? Métale... Métale con la flecha a Boomerang... Hostia... ¿Qué es eso, tío? Te está haciendo que caiga... La estructura, tío... Está cayendo... Están cayendo... Combros el... El techo... Hostia... Se ha cargado el capi, eh... Ah, no... Ha caído... Uff... Vamos, vamos, vamos... Hay que calentarlo, eh... Hay que calentarlo... Hay que calentarlo... Vamos, 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 vamos... Uff... Estaba a punto de cargar... Estaba a punto de conseguir... La sobrecarga intrínseca... Joda, tío... Joder... Tú, que me matas, que me matas... Tú, tú, que me matas... Recoge, recoge pa' que teste salud... Madre mía lo que aguanta, eh... Mirad la vida que tiene, eh... Llevamos ya un rato aquí golpeando... Joder... Hostia, me he pegado... ¿Recordáis al superadaptoide? Pues, eh... Pues no sé yo quién es peor... Bueno, creo que sí... Creo que el superadaptoide es peor... Es como viene lentamente, tío... Uff... Menos mal que he estado con la ulti... Si no me habría golpeado... Ponemos la... La heróica, sí... Vale, tengo la flecha de cazador... Voy a gastarla ya... Porque cuanto antes la gaste... Pues antes voy a cargarla otra vez... Básicamente... Joder, tío... Los escombros... Vamos, vamos... La flecha de cazador tiene que ir golpeando, eh... Vamos, vamos, vamos... Joder... No me ha dado tiempo de esquivarlo, tío... Vamos, vamos, vamos... Esquiva, esquiva... Esquiva, vamos, eh... Esquiva, vamos... Ojo, ojo, ojo... Ojo los escombros... Uff... Esquivado rápido, esquivado rápido... Vale, 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 vale... Activa aquí el modo... El modo este que... Ya lo conozco, ¿no? Porque ya me he enfrentado a él... Activa el modo este aquí un poco chetado... ¿Qué? Me ha agotado de un golpe... Pues me ha agotado de un golpe... Pues maravilloso... Me ha agotado de un golpe... Ya, vale... Había... Había esquivado... Parece que no ha esquivado... En el momento justo... Pero había esquivado... Tío, los escombros de mierda, joder... Voy a coger este paquete de salud... Tengo... Tengo la flecha de recuperación... Voy a intentar no tener que gastarla... Ya lo veis... Ahora me ha golpeado... Pero ni de lejos me ha golpeado... Tan fuerte como antes... Pero antes ha sido un golpe de... Una hostia, vaya... Tío, es que... Ataca... Ataca rapidísimo... Es que es rapidísimo... Vale, vale, vale... Cuidado, eh... Cuidado, cuidado, cuidado... Tengo que decir... Menos mal que estaba con esto cargado... Que si no... Me habría metido tremenda hostia... Tengo que decir que... Es más fácil... Los combates que hay contra él... Al margen de este... Porque te empieza a sacar enemigos... Y claro... Sabéis que cuando hago una eliminación... Con un enemigo... He sueltado a los heroicos... Entonces cargo las heroicas... Mucho más rápido... Bueno... A ver si quieres... Si lo haces con gente online... También pues... Es... 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 Es mejor... Mira, mira... Ahora si hemos cargado... Si tenemos la sobrecarga... A ver... Puede suelar la flecha... Porque paso de... De que se me lia... Paso de que se me lia... Bueno... Se me ha encabado la sobrecarga... Vale... Cargamos otra vez, eh... Cargamos otra vez... Tenemos otra vez la sobrecarga... Vamos... Bueno... Sobrecarga es simplemente ayuda... Para... Para apuntar mejor... Tampoco... Soluciona nada... Ni hago más daño... Ni nada... Voy a moverme... Por si acaso... No, pero está... Está atacando ahora a los otros... Me está dejando ahora mismo a mi libertad... Vaya por menos a la mitad de la vida... Solo he perdido una vida... Y... Y ha sido porque me ha matado con un golpe... ¿Sabes? Toma, hostia... ¿Qué? Pero si lo he esquivado claramente, tío... Venga... Vamos... Vale, vale, vale... Me he quedado sin energía intrínseca... Vamos... Está por ahí atacando... Mientras a mi me deje en paz y atacar de... De lejos... Que al final es como tenemos que combatir, eh... Porque... Eh... Kamala y... Y Steve... Se han dado que caer cuerpo a cuerpo... Y Kate y yo deberíamos atacar a distancia... Vamos... Tengo la flecha de cazador, eh... Vámonos... Vámonos, Kling... Hay que darle, Kling... Aquí va... Uff... Tremenda hostia me habría pegado, eh... Uff... A mi me ha pegado... Uff... Le ha dado el Kapi, eh... El Kapi ha caído... Vamos, 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 vamos... Se le va yendo, se le va yendo la vida, eh... Lo vamos teniendo, lo vamos teniendo aquí... Lo vamos teniendo, lo vamos teniendo aquí... Uff... Estaba lento... Déjame, déjame moverme un poco, anda Déjame moverme un poco que le estás viniendo arriba Hostias Que me revienta, que me revienta Que me ha dejado sofocado, no puedo esquivar, no puedo esquivar Mira, la que está liando, la que está liando ahora La que está liando ahora Golpe duro ahí Estaría bien recuperar la flecha de voluntad, eh Estaría muy bien la flecha de voluntad, eh Porque otra de esas He esquivado, he esquivado, tío, he esquivado No me jodas, tío, no me jodas que está casi muerto No me jodas que está casi muerto Y me quedo yo ahora solo con una vida, no me jodas No me jodas, eh, no, 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 no me jodas Voy a alejarme Voy a alejarme el máximo Pero que me cae ahora Pero, pero bueno A que me voy a matar A que me voy a matar con la tontería Tío Tío, como ¿Cómo supero esto? ¿Cómo supero esto? ¿Cómo supero esto? Que está golpeando constantemente Me va a matar, me va a matar Me va a matar Necesito la flecha, la flecha de voluntad, por favor, la flecha de voluntad A ver Uff La flecha de recuperación, llávalo como quieras Uff Madre mía Vale Ahora espero con esto sí sobrevivir, eh Vamos, tormenta allí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Está allí la esquina, está golpeando allí la esquina No me llega hasta aquí No me llega hasta aquí Eso sí, eso sí llega, eso sí llega Eso sí llega, ese alentamiento ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Amarillo Amarillo no Bueno, sí, amarillo, sí Pero esa exclamación azul No sé de qué viene, no sé de qué viene Ay, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado Vamos Uff Vale, esquivamos bien Este juego, yo ya lo he dicho muchas veces Este juego es más de esquivar que de Que de atacar, eh Está casi muerto, tío, está casi muerto No Madre mía, no, no, no No me puede matar ahora, eh No me puede matar ahora No me puede matar ahora, eh No me puede matar No, no, no No me puede matar ahora, tío No me puede matar ahora, estaba sin miedo, tío No me puede matar No, tío, 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 tío De verdad De verdad, tío, de verdad De verdad Es que no podía esquivar, es que no podía esquivar Me ha dado con la roca Una vez me ha dado con la roca No, no, no No daba tiempo Le he dado a esquivar Pero no, no, no No da tiempo de esquivar, tío Es una mierda esto, eh Es una mierda esto, tío Estoy aquí 10 minutos para matarlo Y me va a matar cuando a penas le queda vida Es que esto es una mierda, tío Esto es una mierda, tío